Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Vidal Martínez, yo nací en 3 de enero de 1979 en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Actualmente estudio artes visuales, me gusta caminar, ir al cine, me gusta el cotorreo, me encanta leer, hacer fotografía, escuchar música y de vez en cuando me gusta estar solo. Este curso es una nueva oportunidad para construir, para renovarnos, para crear, para recrear y para aprender. Como diría la maestra Camila, comencemos con este juego y hasta pronto. Creo en el amor, la amistad y sobre todo en el trabajo. De mi padre heredé el sentido de conservación de los objetos, coleccionistas para ser más refinado, y el valor de creer en la gente. De mi madre, la capacidad de trabajar y la importancia de ser transparente en cualquier situación. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el oficio del fotógrafo se fue forjando con los años. Nunca se termina de aprender, todavía sigo buscando la forma de aprender el oficio. Hacer fotografía es reconocer mis limitaciones. Es una lucha contra sí mismo por contar historias, de una forma crítica y reflectiva. Reflexionando un poco sobre mi vida, me doy cuenta que entre mis crisis asmáticas infantiles, los proyectos fracasados, la vecina que me daba besos cuando jugábamos al papel de la mamá, los libros y en especial los cuentos de Galeano, han permitido hacer de mí un contador de historias, un narrador visual que arde de revolución y con la idea de hacer del arte mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.